En el marco de la presentación del nuevo informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas, el exmandatario mexicano Ernesto Cedillo explicó que las políticas actuales han creado peores problemas de salud pública y violaciones a los derechos fundamentales de las personas que usan las drogas. Las políticas que tenemos en el mundo, que tenemos en Estados Unidos, que tenemos en México, han sido consecuencia de posiciones ideológicas, de situaciones de conveniencia política, de coyuntura y desgraciadamente muchas veces han estado inspiradas en la discriminación, en la homofobia, en el desprecio a otras causas o motivos que deberán ser muy importantes para todos, como es la cuestión de la salud pública o los derechos humanos. Hagamos un esfuerzo por despojarnos lo que pensamos sobre este tema el primer día y aportemos a tratarlo de entender de nuevo con base en el conocimiento científico. A su vez, el expresidente de Colombia, César Gaviria, hizo un llamado al gobierno mexicano para dar un giro en su política sobre drogas y ayudar a disminuir la corrupción, así como la cifra de muertos por dicha problemática en el país. Nosotros, los latinoamericanos y los países del mundo, tienen otros valores, otras leyes, otros principios insertados en su constitución que también son importantes y por eso este informe le va a servir a México para mirar si entra en el tema de la regulación, que vamos a imaginarnos que es fundamentalmente con relación al consumo local de drogas, no al tráfico internacional. Eso no puede tener por ahora modificación. Lo que va a hacer, va a ser varias cosas muy positivas. Si México entra por el camino de la regulación, primero va a tener mucha menos corrupción y lo que propone la regulación es eso, es adoptar una serie de medidas que en primer lugar tengan en cuenta el bienestar de la población, que tengan en cuenta la salud de la gente. Ve con mucha preocupación esta visión puramente prohibitiva, porque ellos saben que eso causa más muertes y mucho más daño que las políticas que hay hoy. Con información de Pamela Cruz e imágenes de Erick Gómez, Notimex.